Este es el trabajo de Chema García, se presentaba el pasado viernes en la iglesia de Santo Domingo. Dentro del otoño literario, Entre Sarmientos, se daba a conocer el viernes en este marco. El trabajo de la huerta como metáfora de la misma vida en sus páginas. Pues hoy voy a presentar Entre Sarmientos. Entre Sarmientos es un trabajo que empecé a escribir hace tres años y que al final se ha convertido en la historia más personal mía y demás porque cuento mucho de las vivencias que yo he pasado en la huerta con mi padre, todo lo que he aprendido de mi padre, todo lo que he aprendido de mi suegro, que es el que me ha enseñado de la viña, y todo lo que después he ido aprendiendo yo poco a poco. Y me he dado cuenta que trabajar la tierra, trabajar la huerta o trabajar la viña pues viene a significar casi como una metáfora de lo que es la vida. De eso trata Entre Sarmientos, de la vida al fin y al cabo. Libro editado por El Jardín de Judit con ilustraciones de Rafael Lobo, que ya colaboró también en Pedazos. Entre Sarmientos tuvo alguna que otra novia, lo que pasa es que yo mis dos otros trabajos anteriores los había editado con editorial normal y no estaba del todo convencido de más. Recordáis que saqué el libro de Pedazos, que con la generosidad de El Jardín de Judit pues me facilitaron mucho las cosas, hicieron una edición muy cuidada y muy bonita y esta vez pues me atreví otra vez con ellos, he quedado muy satisfecho con ellos y bueno, me he decidido, es una autoedición, o sea, esta vez he apostado yo al 100% por este proyecto y es un proyecto en el que estoy muy contento, muy orgulloso y que yo estoy convencido que le ha gustado a la gente. Aposté por ellos por el trabajo que me hicieron con Pedazos, que muchos de los que estaréis viendo esto, pues lo habéis leído, habéis visto que ha quedado muy bien con las imágenes de mis compañeros ilustradores que me ayudaron en aquel libro y en este nuevo libro pues he apostado por la misma editorial porque quedé muy satisfecho con ellos. Este tiene realmente, la ilustración que aparece en este nuevo es la portada y me la ha hecho otra vez Rafael Lobo Blanco, que es el mismo, él colaboró con algunas ilustraciones en pedazos, pero aún así fue el autor de las dos portadas de mis otros dos libros, ¿no? De Tierra de Cobres Sangre y El cementerio de las tumbas vacías, los dos dibujos eran de él y este pues también es de él, o sea, y tiene la habilidad, como digo siempre, de en un dibujo plasmar mi historia sin realmente haberse leído la historia, así que tiene que tener una varita mágica o algo porque lo hace muy bien. Presentación de este trabajo que comenzó hace tres años y ahora toca descansar, tomar aire y reflexionar. Tenía un proyecto hace tiempo, en ese proyecto se me coló el cementerio de las tumbas vacías, se me coló lo de los relatos y pedazos y se me ha colado esto de entre cermientos, pero bueno, cada vida, cada cosa de la vida tiene su momento, yo ahora mismo estoy en un periodo personal que lo que casi quiero es paralizar un poquito todo, sentarme, respirar y vivir el día a día, así que a medio plazo no tengo todavía nada en mente, retomaré por supuesto aquel trabajo que tenía pendiente, pero necesito parar, reflexionar y respirar, necesito acabar algunas etapas que tengo ahí todavía y cerrar etapas. Mucho público en la iglesia de Santo Domingo para arroparle en esta presentación. No me deja de sorprender la gente de aquí de Aracena, viene mucha gente que me quiere, gente de mi familia, gente que apenas conozco, pero que por algún motivo me apoyan y me quieren y presentar en Aracena para mí siempre es un logro. Además mucha de la gente que hay aquí sabe que es un momento muy especial el que me toca vivir esta noche, porque es una presentación muy muy especial y muy rara, es rara porque es la primera presentación que hago en Aracena donde no llueve, que ya es raro, y es la primera presentación donde no voy a poder estar acompañado de mi mujer, que está malita, así que la presentación va a ir entera dedicada para ella.